Pues nosotros dos, Andrés y yo comíamos Paula, hicimos el voluntariado para el UCM, para la carrera de los 90 años de la universidad. Y el encargado del voluntariado nos dijo que para hacer un voluntariado en África o en algún otro país o cooperar, teníamos que tener una formación básica y una formación específica. Entonces nos dijeron que fuéramos mirando la web, que saldrían cursos, y hace poquito salió este de Febocam, que es la formación básica, se la convirtió a él y decidimos venir a aprobar. Un poco venir a hacer este curso que imparte Febocam, porque yo creo que algunos hemos tenido algunas experiencias de voluntariado y es algo que nos mueve y nos llama la atención, entonces queremos informarnos y aprender un poco más de estos temas para seguir haciendo estas cosas y colaborar y aportar un poquito nuestro grano de arena. No, no, a ver, no colaboramos con Febocam, pero bueno, contento de alguna asociación que está dentro de Febocam. Yo, por ejemplo, llevo tres años con Caritas y eso. ¿Un compromiso? Porque quieras que no, va a ser algo continuado y tenemos que tener responsabilidad con lo que estás haciendo. Solidario, positiva, positiva, también alguien que tenga motivación por hacerlo. Es que nadie obliga a nadie a hacer este tipo de cosas, tiene que salir de uno mismo y las ganas y la motivación tiene que ser propia. Sí, también tener mucha empatía porque cuando hacemos esto no lo hacemos con otro fin que es el de ayudar a la persona y hay que muchas veces ponernos en su lugar para entenderla, comprenderla y saber cómo y con qué ayudarla. Hay que tener una buena base de trabajo en grupo porque siempre intentamos colaborar conjuntamente. Yo este verano empecé a colaborar con una asociación, se llama, as digo, Asociación de Diabéticos de Guadillermonte y nada, tuve la suerte de que me invitaron a su campamento de diabéticos, 10 días con pernocta y estuvimos, nada, en la Sierra de Bredos y estuvo muy bien porque yo tengo, ninguna de mis familiares que no tienen ninguna enfermedad cardiovascular ni nada por el estilo y conocí por primera vez a niños de 5 a 10 años con diabetes y bueno, al principio fue muy duro porque tú agradeces todo lo que tienes, es como, madre mía, parece una tontería el tener que medirte el azúcar, pero bueno, después sí que entendí que bueno, yo no tenía ninguna enfermedad, prácticamente es un pequeño contratiempo, son personas incluso mucho mejores, vamos, tienen un gran corazón. Hace, primero de carrera, hace como 4 años, empecé a ir a un voluntario en el Hospital La Paz con niños ingresados de 12 actividades y talleres y bueno, ya estoy en quinto, llevo como 4 años haciéndolo, fui todos los lunes por la tarde, con caritas y la verdad que es una experiencia que, joder, si he aguantado tanto tiempo es porque quiero seguir haciéndolo y me encanta. O sea, es verdad que a veces dices, bueno, tengo un día de mierda, estoy cansada, pero llegas al hospital, pasas la tarde con ellos, con los niños, les ves la sonrisa de que simplemente colorear un dibujo, pasar tiempo con ellos, cuando llevan todo el día sin hacer nada en el hospital, conectados a una máquina, salimos todos de ahí en una nube, o sea, me refiero, es algo que tanto para ellos los niños reciben como para nosotros, cada lunes es un comienzo de semana increíble. Entonces, no sé, yo recomiendo a todo el mundo que se atreva, que no solo por escuchar la palabra hospital e ingresados se venga atrás y le dé miedo, que no, que no, que son niños, solo que pasa que están malitos, pero son niños como cualquier otro.